Yo quiero decirles, señor gobernador, que esta su gente de su chiate lo quiere mucho y quiero decirles de verdad que él nos quiere mucho más. Gracias al apoyo del gobernador Rutiles Candón, la promotora de viviendas Chiapas ha dado certeza jurídica del patrimonio familiar de miles de familias chiapanecas en este gobierno del doctor Rutiles Candón. Esta certeza jurídica no hubiera sido posible sin la intervención de su gobierno que a través de la promotora de viviendas Chiapas, que estuvo pendiente, constante y comprometida con el proceso para lograr la regularización y escrituración de nuestra colonia Sancaralampio II. Te amamos mucho, señor gobernador, te amamos mucho, ciudadana, y ¿por qué no? Todos los que trabajan alrededor y se desvelan y piensan, le damos muchas gracias. ¡Seguir adelante! ¡Seguir adelante! Les estamos entregando las escrituras a todos los habitantes de este fraccionamiento que tenían muchos años sin nada que avalara su propiedad. Hoy ya pueden estar seguros, nadie los va a defraudar, nadie los va a engañar. Ya que los vivales y las vivales se hagan a un lado porque ustedes ya tienen la certeza jurídica en su mano. Muchas felicidades. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!